Está claro, lo has dicho varias veces, que simpatizás con el proyecto kirchnerista, por lo menos con estos lineamientos que en los últimos años ha llevado adelante el proyecto kirchnerista. Va a haber un cambio de gobierno, por lo menos un cambio de figura presidencial. No va a estar Cristina, por supuesto no va a estar Néstor que falleció, los socios fundadores de lo que se conoce como proyecto K o modelo kirchnerista no van a estar encabezando desde el Poder Ejecutivo esa situación. ¿Ves que en su ausencia hay un riesgo de retroceso? Yo, por supuesto, vamos por partes. Yo creo que Scioli es candidato de Clarín. Va a ser que Macri es más candidato de Clarín, creo. Basta mirar la provincia de Buenos Aires, un tipo que cree que la seguridad se arregla con más policías es un tipo que no entiende nada. Es decir, cuando en realidad muchísimas veces la policía es la responsable de los robos de autos, de la droga, etcétera, en tantos lugares en la provincia de Buenos Aires. Te puedo nombrar casos de gente que lo han asaltado a media cuadra de la comisaría y eso no pasa de casualidad. Sí, sí, por no hablar de casos como Luciano Arruga. Para no hablar de esos casos como Luciano Arruga, Miguel Brut. La cantidad de chicos que trabajan para la policía o son desaparecidos o asesinados. Sí, entonces pensar que la situación de la seguridad se arregla con más policía me parece que es entender las cosas al revés. La educación en la provincia es una calamidad. Las calles no digamos nada. En Quilmes, que es la capital nacional del bache, peor todavía. Digo, los hospitales, salvando los hospitales nacionales, como el hospital del Cruce Varela, son realmente muy malos. Yo creo que si Scioli entiende que está activo como nunca, yo le diría que vaya para el otro lado. Pero fuera de eso, evidentemente, al lado de lo otro que hay, es decir, que Macri, Massa, bueno, Massa ya no existe más, no Massa era un globo de ensayo. Pero digo, Macri, etcétera, evidentemente va a ser peor. Y en la política uno tiene que tratar de ver, aunque sea, de dar un paso atrás para dar dos para adelante. Ahora, ¿y el rol de la sociedad? Porque yo digo, los 90, uno se lo puede adjudicar a Menem si es que es dado a buscar culpables únicos. Pero lo cierto es que la depredación del Estado, la enajenación de recursos públicos, entendido por recursos públicos no solamente el presupuesto, es decir, la recaudación, empeñado en la toma de créditos de manera compulsiva, sino también los bienes más sensibles del Estado, fue posible por una sociedad desmovilizada que no solamente avalaba esto en las urnas, cuando iba votando, por ejemplo, la reelección de Menem y demás, sino porque esa desmovilización permitió con pasividad todo eso. ¿Crees que el antídoto, en tal caso, para una restauración, una eventual restauración conservadora, si es que eso estuviese por venir, es justamente esta semilla sembrada en este periodo, que es la movilidad social, la movilización social, no la movilidad, la movilización social vista en pibes que están participando de política, en no tan pibes que han vuelto a la participación política, ¿es el reaseguro? Yo creo que hay muchas cosas en todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo, pero que sirve. Está claro que el golpe genocida que fue cívico, periodístico, eclesiástico y militar, del 24 de marzo, tuvo también un cierto apoyo popular, pero ese cierto apoyo popular tuvo que ver porque los empresarios hicieron un desabastecimiento de la sociedad, no había aceite, no había azúcar, no había yerba, no había nada, y porque los medios de comunicación hegemónicos se ocuparon de crear un clima mucho más serio de lo que realmente ocurría, no que no hubiera conflictos, pero me parece que en ese sentido creo que no es solamente la movilización, creo que hay otras cuantas cosas más. Yo sigo celebrando que exista 678, digo, más que nada, porque, digamos, programas que ayudan a pensar, después puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que, pero me ayuda a pensar, punto. Celebro que exista tiempo argentino, porque si no, Página era una especie de Don Quijote peleando contra molinos de viento, o en soledad absoluta. Entonces yo celebro que existan también otros espacios, cada uno en su lugar, por supuesto, y la movilización, la presencia de jóvenes, por ejemplo, para mí es una maravilla. Yo cuando escucho la demonización de la cámpora, me resulta muy gracioso, me resulta muy gracioso porque me parece que es típico de señora gorda, como decía Alandrú, que le molesta que los jóvenes salgan, que griten, que hagan ruido, como son jóvenes es lo que van a hacer, y en todo caso si están, digo, sentémonos y debatamos. Yo personalmente las experiencias que he tenido con la cámpora han sido excelentes. Eduardo, nos quedan unos minutos, pero no quería concluir esta charla sin volver sobre algunos aspectos que tienen que ver con la iglesia, no con la religión. Alguna vez, para la revista 23, hicimos una producción donde participaron sacerdotes de adopción por los pobres y de otros colectivos, planteando que había que terminar con el celibato. No porque el celibato en sí mismo sea un problema que afecte a un grupo determinado de personas, sino porque es un símbolo del alejamiento que la institución iglesia ha tenido con las personas. Es decir, los sacerdotes no pueden hacer algo que las personas sí. Y esto mantuvo una distancia. ¿Crees posible que en el futuro cercano se pueda avanzar en este tipo de transformaciones? Me refiero al celibato porque es un tema que está muy presente en la vida cotidiana de muchas personas, pero no solamente eso. La presencia de las mujeres, por ejemplo, en la iglesia católica. En términos institucionales, ¿crees posible que eso en corto plazo se pueda modificar? A ver, yo personalmente, para ir más allá todavía, pero en la misma línea de lo que vos planteas, yo creo que para que la iglesia, los curas, la jerarquía eclesiástica viva lo que vive la gente, lo primero que tiene que hacer es ser pobre. Yo cuando un cura está arriba de una especie de tarima a metros y metros de la gente, aunque tuviera una mujer e hijos, no lo transformaría eso en una persona que sea sensible al sufrimiento cotidiano de la gente. Sufrimiento cotidiano de la gente, que es el de no tener trabajo, el de que la plata no le alcanza, de que su hija se enferma y que tiene que ir al hospital público. Me parece que también tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. Me parece que el tema es mucho más complejo en ese sentido porque creo que se corre el riesgo de que los curas sean como una especie de casta, de ahí viene la idea además, que digo, clero es eso, es una casta, que están ajenos a la realidad y entonces como están ajenos a la realidad hablan de normas, de leyes, de dogmas y escupen dogmas, leyes y normas y no hablan de la vida cotidiana de la gente. Me parece que ahí hay un tema que es sumamente importante. Eduardo, quedan muchos temas todavía por conversar, pero se nos acabó este rato por lo menos, así que queda abierta la posibilidad para volver a sentarnos en este íntimo y fonios y seguir con tantos otros temas que tienen que ver con la vida cotidiana de muchas personas. No solamente los que profesan una religión determinada, en este caso el catolicismo, sino aquellos que ven en la iglesia una referencia espiritual, política y demás que están muy pendientes a partir de la presencia de Francisco, que además es argentino y por supuesto esto naturalmente tiene un plus especial y además por supuesto para seguir hablando de política porque este va a ser un año muy intenso, así que queda abierta la invitación para próximas charlas en este íntimo y fonios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias.